La cárcel de la Viana Y en la cárcel de la Viana Todos estamos con pena Mi madre llora por mí Mi madre llora por mí Y hoy lloro por mi morena Por salio de patio de la cárcel Mi madre llora por mí Mi madre llora por mí Donde está la mia libertad Que pa' siempre La he perdido Ay, Malaya Malaya Quien venció piedra Y en la cárcel de la Viana Y de la Viana Que tengo al envío amante preso Por dar una puñala Y en la cárcel de la Viana Gracias.